Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, nos encanta compartir en este espacio estos especiales de la sartén por el mango para nuestro canal de Lucero Vilces Cocina. Están buenísimos y cada vez más amigos llegan. Muy feliz nuestro chef de hoy, Santiago Pineda, que tiene una energía, él parece, pues, con todo eléctrico. Con una muy buena actitud ante la cocina, que eso es importantísimo. Claro, el amor, sobre todo. Amor y energía, porque si no, no nos van a quedar esos platos así, que demuestre también el amor y la energía en los platos que nos comemos. Entonces, nada, gracias por la invitación, Lucero, qué bueno estar aquí de nuevo contigo. Y, pues, bueno, hoy vamos a tener una receta súper fácil, versátil y fácil con champiñones de setas de cuivado. Y, pues, nada, vamos a hacerle. Ese es nuestro ingrediente principal hoy, champiñones. Y vamos a aprender muchísimo acerca de este ingrediente, que a veces dicen, no, yo cómo los hago. Si no es al ajillo, no tengo idea. Si no es que los saltee un poquito con la carne o el pollo, ya. Pero el champiñón es uno de los ingredientes verdaderamente versátil, nos sorprende por el sabor que puede resaltar, por la forma, en fin. Entonces, ¿cuál es tu propuesta hoy? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, exacto. Como tú me estabas contando, los champiñones es de lo más versátil que tenemos literal en la comida. Porque lo puedes combinar con lo que sea. Pescados, carnes, verduras, pastas, pizzas, lo que sea a luz. O sea, tenemos un común y es que lo utilizamos. Pollo, champiñones, salteamos un poquito, las pastas con champiñoncitos, las pizzas y nos quedamos a ver un poquito cortos. Esto es una receta supremamente fácil que vamos a hacer. Y es entonces unos criminis, que es lo que tenemos así, ya les voy a mostrar, y los champiñones blancos. Y los vamos a hacer rellenitos con queso mozarella recién rallado. Y los vamos a pasar así por un poquito de huevo con sal, pimienta. Lo vamos a rellenar con el queso mozarella, le hacemos así presión con panko, fritura un minutico. O sea, van rellenos de queso, apanados en panko y fritos. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué delicia! No, y no solo eso, le vamos a poner una vinagreta encima de chuba y perejil. Entonces eso va a quedar con unos sabores así todos locos combinados. Ácido, dulce, con el aromático del perejil. Vamos a tener un juego de sabores. ¡Me encanta! ¡Fantástico! Entonces ya, todos locos. ¡Exacto! Muy bien. Listo, Santi. Ingredientes que necesitamos para esta preparación. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a rellenar entonces van a ser los criminis, que son estos que tenemos acá, más cafecitos, y los champiñones parís y champiñón blanco, que es el que tenemos acá. ¿Sí? La base que vamos a tener el día de hoy en verduras y colores la vamos a tener, que es de nuestros amigos de Pomario también, que es una mezcla de hojitas verdes y moradas. Entonces tenemos misuna verde, misuna morada, tenemos brotes de rábano baby, brotes de acelga. Entonces es una mezclita que ya viene y lista para comer. Ellos ya se la venden a uno empacadita lista para uno comérsela. No hay que lavarla. Ya lo hicieron con nosotros. De la bolsita al plato. Perfecto. Listo. Criminis, champiñones, mezclum. Mezclum. Entonces vamos a tener aquí el panko, donde vamos a pasar entonces los champis y los liminis. Ajá. Que es pan, es un cereal. Es un cereal, exactamente. Harina de trigo, ahí seco, con procesado, molido. Nuestras chubas frescas, hermosas, deliciosas. Vamos a ponerle un poquito de limón tahití a la vinagreta para que nos resalte un poquito el ácido. Entonces ahorita les prendemos un pedacito. Este mezclum lo vamos a utilizar con zanahoria también para darle un poco de color. Aquí tenemos el perejil para hacer la vinagreta. Nuestro mozzarella, que lo tenemos ya rallado. Sí. Vamos a ponerle también unos casquitos de cherry, tomáticos cherry. Y pues tenemos entonces los huevitos que vamos a pasar entonces para hacer el empanado. Y por aquí tenemos vinagreta de frutas. Cuando voy a hacer vinagretas que incluyen frutas, generalmente utilizo el de frutas. Yo voy a hacer que no tenga frutas solamente de perejil o de cilantro, de cebolla, utilizo el blanco. A mí me gusta hacerlo así. Y tengo un aceite de canola para darle cuerpo a esa vinagreta. Muy bien. Que lo que más voy a ayudar a hacer ahorita. Comenzamos entonces. Exactamente. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde? Vamos a empezar a sacarle los tallitos a los champis. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Con mucho cuidado, siempre, siempre. Yo digo que le podemos hacer presión con los deditos. Yo lo hago con el pulgar y vamos a quitarle el pie o el tallo. Es lo más sencillo del mundo. Le quitamos aquí, digámoslo así, que nosotros le llamamos como los micelios, que es lo que tiene la parte de adentro. Esto lo utilizamos. Esto no lo vamos a eliminar. Esto lo podemos utilizar para hacer una sopita, para hacer una crema. Si tenemos pizzas, unas pastas, esto lo partimos y lo podemos utilizar. En este caso, por presentación, vamos a hacerlo solo así. Porque nos vamos a rellenar. Exactamente. Básicamente. Entonces, a ver, ¿qué tal alumna? Exacto. Con el pulgar. Hacemos presioncita hacia los lados y él va reventando. Y él despega solito. Solito y nos queda huequito para poder ponerle el mozarella ahí. El crimini viene siendo el portobelo chiquito. Exacto. Que no ha crecido. No ha crecido. Apenas está empezando a aprender cositas de nutrientes y de eso ahí en la tierra. Y en sabor, ¿se diferencia mucho, por ejemplo, del champiñón blanco? ¿Qué marca, digamos, de diferencia en cuanto a sabor? Claro que sí. Mira que el color, empecemos por ahí. El color nos va a decir que es diferente. Desde ahí. Sí. Va a tener un poco más de ciertos minerales que no va a tener el blanco. Manganeso, manesio, sí. ¿Cierto? Adicional, nosotros en Zetas tenemos un proceso súper bonito. Y es que le estamos aumentando la cantidad de vitamina D. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tú qué imaginas? ¿Cómo le hacemos por aumentar la vitamina D a un alimento? ¿De? D. Con sol. Con sol. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un proceso lindo. Le ponemos y le irradiamos la luz ultravioleta. Y aceleramos ese proceso enzimático. Entonces, cuando tú consumes cualquiera de nuestros portobelos, crimini o champiñón, ya viene aumentado porque ya aceleramos ese proceso del sol con la luz ultravioleta. Entonces, vamos a tener también ese plus de salud nutricional. ¿Sí? Buenísimo. ¿Los lavo o no los lavo? No hay necesidad. Eso es otro de los mitos y de las cosas que tenemos con el champiñón. Es lavo o no lavo el champiñón. Lavar es ponerle jabón. Entonces, ¿qué? Hoy no le vamos a poner jabón. Simplemente, como el champiñón nace a ras de la tierra o no cultivo muy, muy, muy en el piso, lo que hacemos es que le quitamos las cositas macro. La tierrita, las hojitas, ese compost donde él se produce. Y simplemente le ponemos el chorrito de agua si está muy sucio. De resto, no, porque el champiñón es una esponjita. Y absorbe. Entonces, si le ponemos jabón, va a quedar con un toquecito de aroma de jabón. O si le ponemos hipoclorito, va a quedar con el aroma del hipoclorito. No queremos eso, queremos el sabor natural, que es diferente del blanco y del crimini y del portobelio. Este es más suave, este se presta más para los sabores que le pongamos. O sea, va a ser más marcado en este caso, por ejemplo, la vinagreta. El crimini, si tiene un más fuerte... Más umami. Exactamente. Tiene más umami. Más marcadito, se siente más, se invade todo el paladar. Lo vamos a rellenar con queso entonces. Sí. Así, vamos a untarnos las manos, por eso nos las lavamos. Entonces, vamos a coger quesito mozzarella y lo vamos a presionar para que no se nos salgan en la fritura. Sí, le vamos a poner así el queso bien, bien, bien presionadito, que quede como la forma completa del champiñón. Uno puede ser muy descarado y ponerle tocineta crujiente también, por ejemplo, ahí. Mira, tocineta crujiente le puedes poner otra frutica que le dé un sabor, un arándano deshidratado ahí dentro del queso. Frutos secos. Maní, marañón, no, realmente se puede hacer una infinidad de cosas. ¿Así? Perfecto, así. Lo mismo a los blanquitos, entonces lo que vamos a hacer es que lo rellenamos y presionamos para que en la fritura no se nos vaya a salir mucho este queso. Igual la fritura es de un minutico máximo y un minuto y medio, porque el champiñón es mucha agua. O sea, tenemos de un 88 a un 92, 93% de pura agua el champiñón. Entonces, si lo dejamos en fritura muchísimo más tiempo, lo que va a pasar es que se nos va a deshidratar y va a empezar a hacer explosión el aceite, el agua y entonces no queremos eso. Entonces, simplemente hacemos esto, pasamos enseguida por el huevito con salecita, pimienta, panko, lo presionamos, fritura un minuto en aceite bien calientico y tenemos listo. Mientras eso, vamos haciendo el mise en place del emplatado, ponemos nuestra mezcla de hojas verdes, nuestra zanahoria y ya nos va a quedar listo. Y pregunta de moda, porque todo el mundo quiere hacer las cosas en el fryer y reemplazar la fritura, ¿podría hacerse en la freidora de aire? Claro que sí, por supuesto que sí. Dos minutos y medio, tres minutos ahí y también van a tener la textura de la fritura. El resto del proceso, exactamente igual. Exactamente igual. Lo único es el tiempo ahí mismo en el que tengas en casa si lo tienes. Y esto es muy entretenido además. No, para hacerlo en la casa, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, ¿cierto? Con la mamá, con la abuela. Sí, para la gente ayudar y hacer. Nos juntamos todos, obviamente bien juiciosos, nos lavamos las manos siempre bien lavaditas y ahí vamos a tener entonces este súper producto. ¿Para qué nos sirve? Esto puede ser un plato fuerte. Podemos hacer unos 15 o 20 y lo hacemos como unas entraditas para una reunión que tengamos. Divino, divino, delicioso. Puede ser una guarnición, ¿cierto? Acompañando un pescado, un pollo y poner los champiñones así sobre las... puede ser una guarnición riquísima. ¡Qué hambre! Venimos aquí un reguerito, no importa. Los chegos mantenemos con hambre, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces para cocinar y comer tantas cosas tan ricas y estar siempre delgado? Ah, bueno, eso es otra cosa, sino que Santiago, además de ser chef, le gusta el tema nutricional, entonces también he estado convolucrado, estudio nutrición y dietética y por ahí voy terminando mientras a la par trabajamos y vamos estudiando. Entonces me gusta que cada preparación que haga tenga su cuidado desde lo nutricional, que haya equilibrio. Que tengamos colores, pero que sea rico, pero equilibrado. Importantísimo, esa es la clave, ¿no? Súper, súper clave. Bueno, qué lindos nos quedaron, hermosos, hermosos. Ahí tenemos entonces ya listos, rellenitos, nuestros champiñones y nuestros creaminis, ¿cierto? Sí. Vamos a recoger por aquí un poquitico este queso, enseguida lo recovemos bien. Y entonces lo que vamos a hacer es que ya el tema del huevito, lo que hago es que siempre lo lavo antes de también, ¿cierto? Porque la cáscara, manipulación de la gente. ¿De dónde salió? De dónde salió, ¿cierto? Entonces, una aguagadita también por encima rápida, solo al momento de usarlos. Si yo no los lavo y los guardo, sino que los juego cuando los voy a usar, porque la cáscarita permea un poquito, ¿cierto? Y por eso es que tampoco lo metemos en la nevera, ¿sí? Porque allá, como es un ambiente húmedo, la humedad hace que sea más permeable la cáscara, absorba sabores y olores de los otros ingredientes que hay en la nevera. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a poner aquí un huevito de estos, ¿sí? A ver, yo cojo por acá un ladito, una tacita. ¿Necesitas qué? Otra tacita para mirar el otro que no nos vaya a salir. Siempre digo que es mejor perder un solo huevo que perder cinco o seis. Ay, sí. Entonces, reviso siempre el huevito y lo pongo, porque dígame que voy yo en cuatro o cinco huevos y el sexto me salga malo. Y eso suele pasar, todo podrido. Y no hay nada peor que un huevo podrido. Y eso es, pues, truco de reposero, pero que hay que aplicar a todas las áreas de la cocina. Entonces, cuando usamos varios huevos, uno por uno los vamos verificando. Exactamente. Imagínate si nos vamos a hacer una docica. No, con dos yo creo que tenemos yo. Entonces, aquí voy a ponerles con un tenedorcito. Y a batir. Batimos estos huevitos. ¿Sí? Ya te ayudo. Listo, gracias. Vamos a batir acá. Le ponemos un poquitico de sal a este también. Le ponemos un poquitico de pimienta. Listo, que queden bien, bien, bien incorporados. Sal, pimienta. Exactamente, muchas gracias. Entonces, aquí le vamos a echar un poquitico de pimienta de esta negra, así recién molida. Y le vamos a poner también un poquitico de sal. Listo. ¿Te pongo a calentar aceite de una vez? Sí, pues ahí ya. ¿Temperatura ya así? Vamos ganando temperatura. Por efectos de grabación de video, siempre nos adelantamos un poquito. Siempre nos toca adelantar un poquito los procedimientos. Pero bueno, tenemos acá, mezclamos. Vamos entonces a sumergir luego nuestros champiñones, nuestros cremini. Lo que hacemos es, los pasamos por acá. Luego aquí volvemos y nos ensuciamos un poquito, no importa. Le hacemos presión para que el paco quede bien, bien adherido a todo el champiñón, el cremini. Y friturita ahí, un minuto y medio máximo, porque como el aceite va a estar caliente, eso es inmediato. Y no queremos que se nos quede blandito el champi adentro, sino que quede. Esa crocancia, esa capita que logra hacer el huevito en el empanado rico, ¿cierto? Con esa salecita, la pimienta. Y además, esa mozarella ahí adentro, con ese minuto ahí se va a fundir. Entonces va a salir. Cuando lo partamos, ya no se se imaginan. Listo, entonces primero por el huevo, después por el paco, tercero por el aceite. Por el aceite, perdón. Y siempre tengan a mano un papel absorbente en un plato, en un cuenco, listo para recibir las frituras con una espumadera, con una pinza. Ya cada quien trabaja con mayor facilidad con alguna herramienta. Entonces, al aguapatos o al huevo champis. Al huevo champis. Al huevo champis, vamos a ver. Entonces, vamos a, pasamos, ¿cierto? Que quede bien, bien, bien untadito por todos lados. No importa que el queso, por eso lo hicimos presionadito el queso, para que no se nos salga. Y venimos al paco y le hacemos presión. Vamos a poner aquí con la cucharita. Y lo vamos a untar bien, 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 todo este cremini para que quede... Bien crocante. Exactamente. Bien crocante. A veces estos apanados que van para fritura, por ejemplo, a mí me gusta congelarlos un ratito. Ponerlos un ratito para que queden más estallados. ¿Puedo hacer lo mismo con este? Claro que sí. Listo. Un minutico, dos minutos, al congelador apenas hagamos la cubierta y lo hacemos. Igual que con las papas para que nos queden crocantitas. Bien crocantes. Las ponemos en agua con hielo o en el mismo agua fría, las metemos al congelador dos o tres minuticos y eso va a hacer que la crocante sea mucho mejor. La textura nos... ¿Cómo va eso? ¿Le falta todavía? Te falta un poquito, o sea, que nos va esperando ahí a que esté... Igual, mientras vamos haciendo la sumergida en el... ¿Cómo fue? ¿Cómo era? ¿Champis al huevo? ¿Champis al huevo? Exacto. No patas al agua, sino chapis al huevo. Los chapis al huevo y después al aceite. Exactamente. Pobrecito, es como ese calorcito que era tener. Ah, pero dos minuticos no más. Muy, muy buenos. Listo, vamos a adelantar eso por acá. Si quieres, yo te voy a ayudar con eso. Yo no tengo tanta paciencia para hacerlo con la pinza. Con la mano. Con la mano, exacto, se me van engordando los deditos. Y yo voy haciendo este proceso mientras tú nos vas enseñando el tema de la vinagreta, que es tan chévere. Y yo ya te aviso cuando el aceite esté para que... De una. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por aquí tengo esta licuadora de margen. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner mis huchubas. Las puedes poner enteras o partidas a la mitad. No hay lío. Muchas gracias. Lo que les decía ahorita, cuando voy a hacer vinagretas de frutas, siempre me gusta utilizar el vinagre o de manzana o vinagre de frutas. Si voy a hacer una vinagreta que no tenga frutas, utilizo el vinagre blanco, que pasa a ser un poco más fuerte en aroma y también un poco en sabor. El de frutas, un poco menos. Entonces, pongo mis huchubas, pongo mi perejil, pongo el vinagre, la misma cantidad de vinagre y de aceite. Y cuando ya tenga incorporado todo con el vinagre, pongo el aceite en forma de hilo para que logre hacer ese... A ver, ¿cómo lo decimos? Es una palabra técnica, exacto. Homogenice. Que homogenice o emulsifique, ¿cierto? Que es esa mezcla como con aire y lo logre... La parte acuosa y la parte de grasa se incorporen en una sola y no se nos separe luego en el recipiente donde la vamos a utilizar. Listo, entonces, yo tengo por acá mis huchubas. Voy a ponerle... Vamos a hacer un poquito nomás porque eso lo vamos a comer. Luis y yo, qué pena, los muchachos que están allá atrás. Hoy no les va a tocar. Me tiras que no. Vamos a hacer un montón, no, 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 de vinagreto. Entonces vamos a poner aquí. Tengo un problema, mira que no se pega tanto. No se pega tanto. Vamos a dejarlo de pronto un poquito más en el huevo. Listo. Que esté más mojadito. A ver si de pronto así. Ahí. Ahí, de pronto. Exacto. Igual. Es como para que le vea ese efecto crispeta, por decirlo así, alrededor. Porque como en esa forma circular a veces es complicado que se nos pegue mucho el panko o el empanado en un champi. Ajá. Listo. Entonces tengo esto. Vamos a ponerle por acá nuestras hojitas de perejil. Voy a ponerle por acá unas cuantas de hojitas de perejil. ¿Sí? Ay no, delicioso. ¿Perejil liso o crespo? Crespito. Crespito, sí. ¿Crespito te gusta más? A mí me gusta más el crespito por la forma y la textura que da. También se sienten grumitos y demás. Entonces también me gusta eso. Y le voy a poner la mitad de este vinagre que tengo acá. Tengo 200 ml y le voy a poner 100 para que se mezcle y quede bien, bien, bien con bastante cuento. Eso en cucharadas, Juan Chorrito, viene ciento cuánto. En cucharadas puede ser unas ocho cucharaditas. Ocho, diez cucharadas que más o menos nos da 15, 20 en una cuchara de esta sofera. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver Luz, ¿este cómo funciona? Pues que yo no lo pongo. No, no, si no, lo pones y hundes acá. Ah, el de arriba. Hundes acá. Punto. Listo. Y si quieres más velocidad o menos. Ahí tienen uno o un dos. Perfecto. Listo, amor, a ver entonces cómo. Listo. Uy, este aceite ya está. Ah, bueno. Este aceite ya está. Ya está. Voy poniendo los crímenes. Claro que sí. ¿Eso? Adelante. Y va a ser entrada y salida. Entrada y salida. Eso es un minutico y medio máximo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí vamos teniendo la textura. Ahí vamos a tener que está muy acuoso todavía. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro aceite. ¿Sí? Y ya con el aquí prendido vamos a ponerlo así como en formita de hilo. Siempre en movimiento. Puede ser en la licuadora, puede ser en estas batidoras de inmersión, puede ser con un batidor de varilla o en frasquito como se hace en algunas vinagretas. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces ahí inmediatamente vamos a ver cómo va cambiando el cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver. Inmediatamente va espesando un poquito. ¿Sí? Y así no se nos va a separar. Y esa uchua tiene que quedar. Fantástico. Eso queda fantástico. Ese sabor y esa acidez. La uchua, esa mezcla de dulce, ácido que tiene. Sí. Esa es la combinación y más que todo, mírame esa de ella. Claro, perfecto. Ya de una fundió el queso adentro. Ay, qué descaro. Qué descaro. Entonces va a quedar así de forma crispetudita los... Ay, no, bueno. Vamos ahí. No, 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 no. Qué receta más rica. Listo. Y esta vinagretica ya va quedando con la forma que queremos. Ahí no se ve que va espesando. Sí, y la vamos a dejar en queso aquí a reservarla. Entonces, para usarla enseguida. La vinagreta de uchua, entonces, la parte ácida va compuesta entre la uchua como tal. Voy a bajarle aquí un poquito el juego para que no nos pase. Entre la uchua como tal y el vinagre. Todas las vinagretas tienen en el principio un medio ácido, que por lo general es una parte, y un aceite, sea de oliva, sea de vegetal, lo que sea, tres partes, ¿cierto? Exacto. Desde aquí la parte ácida la uniste entre el vinagre y las uchua. Sí. Le incorporaste el aceite en forma de hígado. Exactamente. El perejil para saborizar. Y aroma también un poquito que nos va a ayudar, que vuela un poquito. Que vuela bien rico. Y le pusiste sal. Le voy a poner un poquito de limón ya para finalizar. Entonces, lo que voy a hacer es eso, pon un poquito más de ácido. Entonces, un pedacito de estos casquitos de limón Thai tea. Siempre utilizo la técnica de escurrido que me enseñó mi papá por allá cuando tenía como cinco años. Y a veces todavía lo hago y se sorprende la gente. Ay, yo nunca había partido o escurrido un limón así. Y uno escurre un limoncito así, se aprovecha todo el jugo y no te untas de limón. Y además se rompen todas las borbujitas que tiene el limón. Entonces aprovechamos el jugo un montón. Y así, vamos a ver, nos queda la cáscara totalmente vacía, sin juguito. Tenía cinco años y ya el papá te estaba enseñando eso. Más o menos desde ahí me estaba enseñando truquitos del papá de la cocina. Y toda la vida lo utilizaba así y la gente todavía se queda. Sí. Te tengo el cuchillo toda la vida y nunca había hecho eso. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí entonces la vinagreta. Un momentico, vamos a dejarle un poquito de orden. Vamos a apretar estos también, rápidamente, como le dos a eso, ¿cierto? ¿Cómo no los vamos a invitar a esta rumba tan buena? Claro. ¿Sí o no? Entonces, yo sigo con estos. Voy a poner por aquí estos dos que ya no los necesitamos. Listo. Entonces, estos se hacen con los champiñones blancos y con los criminis por ser más pequeños. Exactamente. Se rellenan con queso. Los rellenos pueden variar dependiendo de la creatividad de cada quien. Y para este proceso se pasan por huevo, que el huevo está aderezado, cosa que me parece muy importante porque desde ahí le estamos dando sabor. Y después por el pango. Aceite caliente. Súper fácil. Y ya, y deliciosos. No tenemos una receta complicada, fácil y además versátil. Ahora, que si quieres hacer luces, unos como estos, pero portobelos, grandotes. Sí. Y hacer un plato fuerte con eso, también. Y así con la tocimita que tú me estabas diciendo, así crocantica. Y si además lo caramelizamos un poquito, azúcar morena, que nos dé un toquecito ahí en esa crocancia también de dulce, encima de esos portobelos. Y también unas hojitas de peregrin, pero ya después, y eso nos va a quedar unos dos o tres portobelos así grandes rellenos. Una cosa bomba. Otra cosa es que los cocineros, cocinamos, comemos y hablamos de comida. Seguimos soñando con otros platos. Sí, qué maravilla. Ay, qué rico. Ya van a estar estos, ya les voy a evacuar aquí para que se organice. Los tomates y el mezclón es como para el montaje y la zanahoria. Exactamente. Ya tenemos ahí los champiñones que ya tienen su calor. Ya lo que vamos a hacer es simplemente, apenas terminemos de poner esto en la fritura, ponemos esto acá. Ponemos nuestro platico para el emplatado. Una camita de nuestro mix de hojas verdes que ya les dijimos que tenían. Ponemos tres o cuatro tomaticos de estos cherries. A ver, se adelantamos acá y yo te ayudo limpiando aquí un poquito. Esto se va. Cierto. Siempre la cocina, ojalá podamos estar organizando nuestro puesto de trabajo siempre. Cierto. Exacto, porque es más fácil, todo queda más bonito, es más fácil. Provoca más. Provoca, por supuesto. Listo. Entonces, tenemos acá. Plato de montaje. Qué rico. Listo. Ya limpiamos nuestra piscita, entonces lo que voy a hacer es que vamos a hacer hoy sí como un tipo de camita entre todos estos. Mezcla que tenemos de los amigos de Pomari. Vamos a poner ahí. Es una mezcla de misuna verde, misuna morada. Hace elga baby, rábano baby, hojitas así todas en estos, como los brotes. También tienen brotes, pues vamos a ponerlo aquí. Pero ¿por qué te alborotaste? Porque esos blanquitos tienen un poco más de agua. Ok. Entonces empieza a hacer fiesta explosiva. Se les acabó la fiesta, mi amor. Listo. Se les acabó. Para la casa. Listo. Como las mamás bravas cuando entraban a los hijos. Listo. Bueno, voy a adelantarme aquí. Voy a partir tres de estos tomáticos que no los partí. Y voy para que pongamos este plato bien, bien, bien bonito. Que por la presentación, como por la parte visual, digamos, es donde entra. Es el primer impacto que nuestros comensales van a tener. Entonces es bonito también esmerarnos a la hora de servir buscando formas, equilibrios. En fin. Desde siempre nos han dicho las abuelitas, las mamás, lo que entra por los ojos ya va ganando un montón. ¿Cierto? Sí. Entonces si adicional huele rico, si tenemos la capacidad, lo vemos lindo. Entonces ya uno quiere, bueno, huele rico, se ve lindo, a ver qué es lo que tenemos ahí para nosotros. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestra primera parte B, ¿sí? Le vamos a poner un poquitico, un poquitico nomás acá, como para darle color a este plato. ¿De sanamoria? Sí, de sanamoria. Ah, sanamoria rayada. Vamos a poner este por acá. Y luego entonces ya tenemos aquí, vamos a utilizar uno de este. Vamos a utilizar uno de este aquí. Qué lindos quedan, me encanta. Y vamos a poner este blanquito que tenemos por aquí. Mira, el queso se derrite. Sí. Qué lindo que ve eso, Luz. A ver, ¿qué tal? Maravilloso. La vinagreta. Vamos a utilizar esta otra que tenemos por aquí. Sabe que la descripción de los ingredientes la encuentran debajo del video. Y que siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que les compartimos contenido. Y que comenten, que compartan también. Al chef Santiago Pineda, que es el chef ejecutivo de Zetas de Cuivá, lo pueden encontrar en las redes como... Santiago guión bajo Quinea. Y así tal cual estoy en la pose del perfil. Con tatuajes, en pantaloneta, todo así súper bien, bien. La vida relajadísima y cocina delicioso. Así lo encuentran. A mí ya saben, soy Lucero Vilches Cocina. Y esta receta la encuentran también en mi página. El toque final para que nuestro plato nos quede bien, bien, bien delicioso. Vamos a ponerle aquí a esto. Y tenemos entonces nuestro plato del día. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo vamos a bautizar? Vamos a ponerle un nombre así bien cortico. Sí. Champiñones rellenos de mozarella, apanados en panko, con cama de mix de vegetales verdes y casquitos de tomate en vinagreta. Un nombre cortico. Un chubo, un perejil, un aceite en emulsión de... Mira, a ver... Champiñones, los Champi Santis, los Santi Champis. Ahí está. Así va a quedar, los Santi Champis. Santi, muchas gracias. A ti siempre, siempre mil gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes, siempre a la orden. Y cuando quieras, que necesitas, Santi, una receta. Es más, ¿me querés invitar a tu casa porque hagamos champiñones? Ahí me tenés. ¿Sí? Listo. Ay, qué maravilla. Listo. Cada vez entonces que queramos cocinar a esta, el Chef Santi. De hola. O sea, muchas gracias. A brillar en la cocina. Gracias a Zetas de Cuiva, que es la empresa que patrocina siempre lo que tenemos con champiñones aquí en el taller, que ahora acaba de hacer una alianza y también va a tener todos los mezclos y los productos del Pomario, que es una marca hermosa. Y linda, sí. Ahí va. La verdad. Además de rica, lo que te decíamos ahorita, todo listo ya para uno comerlo. Sí. Simplemente de la bolsa al plato. Vamos construyendo y creciendo siempre. Bueno, mil y mil gracias. Un placer. Disfrútense de este plato y nos vemos entonces. Mil y mil gracias. Chao. Lucia, gracias. Gracias, Santi. 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 Gracias, Santi.